Escuchamos ahora al diputado de Compromís, Joan Baldovi. Más, daros las gracias por vuestra proverbial paciencia y esperar a que los pequeños podamos decir la nuestra. El discurso me ha parecido previsible y decepcionante. Yo creo que hubiera podido incidir justamente en aquellos puntos en los que realmente hay debate o hay desacuerdo si quería que los que vamos a votar, que no cambiáramos de opinión. En ese sentido, yo creo que ha habido olvidos flagrantes justamente en esos temas en los que estamos en desacuerdo. Como valenciano, decir que el tema para nosotros fundamental de la financiación se ha pasado de modo muy genérico, muy por encima. Una de las palabras que más se ha repetido en el discurso ha sido la palabra diálogo. Pero a nosotros nos parece que poco diálogo hay cuando se viene aquí con un discurso cerrado, con una fuerza, y entonces solo hay apelaciones a decir o yo o el desastre. Yo entiendo que los acuerdos se hacen dialogando y no se hacen imponiendo un acuerdo y afirmado con otra fuerza. Y si quieres ser presidente y no tienes los votos, habrás de generar las suficientes simpatías o acuerdos con otras formaciones. Luego ha insistido en un tema capital, que insiste en que la mayoría de izquierdas no suma. Y yo insisto en que lo que no suma es ese acuerdo con Ciudadanos. Hay 130, no hay más, y con 130 no habrá gobierno. Yo insisto en que 161 son más que 130, y con 161 quizás hubiera podido haber presidente. Por tanto, estoy de acuerdo, y sin que sirva de precedente, con las palabras de Rafa Hernando. Solo hay dos caminos o el PSOE busca la abstención de la derecha radical y casposa del PP o busca un camino que es con las fuerzas del cambio. Luego, otra palabra que a mí me ha gustado como concepto que la sacara a colación es la palabra mestizaje. Mestizaje es una palabra que en el acuerdo de Valencia, en el acuerdo del Botánico, nosotros hemos hecho servir, incluso cuando hemos configurado el Gobierno. Un mestizaje de consellerías con, diríamos, personas propuestas por los dos partidos. Pero no sé qué mestizaje va a haber aquí. Yo solo veo que hay un acuerdo a una parte, pero poco mestizaje con, en definitiva, la gente que en definitiva podría ser más cercana o más afín. Y luego ha hecho alguna comparación con la comida o con los cocineros y yo lo que diría es que, en fin, yo no mezclaría una anchoa con un dulce valenciano, no sé, con un buñuelo. En fin, yo creo que hay cosas que no casan y, por tanto, empeñarse en que casen cosas diferentes, pues a lo mejor es empeñarse en que dos cosas incompatibles puedan confluir en un mismo lugar. Y luego el último concepto que ha barajado de manera insistente. La semana que viene. Y la semana que viene. Y lo decía como un sonsonete. Efectivamente, la semana que viene puede iniciarse el camino que conduzca a un Gobierno. Esta semana la vía conduce a una vía muerta que no tiene solución. Lo ha reconocido, como decía ahora mismo el portavoz de Democracia y Libertad, lo ha reconocido el mismo candidato. Por tanto, sí, la semana que viene se puede iniciar. Y depende del PSOE que muchos cambios que está esperando la gente, depende del PSOE que todo aquello que está esperando la gente ahora mismo sea posible. Solo tiene que escoger y escoger bien. Muchas gracias. Si nos llama para una reunión de urgencia a todas las fuerzas que podamos configurar un acuerdo de cambio, iremos. A reuniones bilaterales no tendría sentido. Da igual ser 130, 131, 135, 137. No tendría sentido. Si nos llama a las fuerzas que realmente podemos configurar un cambio, por supuesto que acudiremos mañana, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y, por supuesto, a partir del lunes, siempre que quiera. La semana que viene. Muchas gracias.